El comandante operativo especializado de la policía metropolitana de Bogotá sostuvo que por su modo de actuar era un reconocido criminal en Ciudad Bolívar y explicó que detrás de varias muertes estaba él aproximadamente 20 y también aseguró que ganaba 35 millones de pesos por la venta de estupefacientes en la zona. Se logró la captura de 12 personas, 17 armas de fuego, un silenciador, 5 silenciadores, una granada, más de 10 mil dosis de estupefacientes y 35 millones de pesos que fueron encontrados allí en diferentes denominaciones, pero nos hacía falta su cabecilla y es precisamente que hoy en nuestro plan choque 100 días, el que la hace la pague seguridad con legalidad, logramos la captura de este delincuente. Para evitar que lo reconocieran, el hombre utilizaba una cédula falsa y al momento de la captura trataba de darle 10 millones de pesos a los uniformados. En esta organización finalmente era el que daba la orden para asesinarlo, tendrá que responder por más de 20 homicidios de los cuales hacen parte de una investigación y que gracias precisamente a ese trabajo interinstitucional y de la comunidad, hoy definitivamente cerramos esa operación Fénix, una nueva estructura desarticulada. Según las investigaciones alias El Viejo, sería responsable de al menos 20 homicidios ocurridos en el último año en esta localidad, será trasladado a una cárcel de Bogotá.